Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin dudarlo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Fue un diecinueve antes de caer el invierno contra un feroz gobierno el pueblo se levantó Eran estudiantes, eran la patria pensando, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó y a cambio recibieron a las muertes represiones. Por los héroes que han caído el pueblo se encachimbó, un coraje renacido y las calles se tomó. Patriotas puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdurgo ya está aquí. Policías militares, un orden de reprimir. Fue en Laupolio el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de sesenta y tantos y el unto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarizo llega pronto a contarles su adiós. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán confinados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra en el horror, la penumbra no ha vencido al gigante no vincó. Porque luchamos, la victoria ya está cerca, no tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vaya, grita la patria sin par, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceré, 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 se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra en el horror, volveremos a ser libres, combatientes del valor.